Hablemos de tierra brava, porque sí se realizó un tremendo festejo, más bien un tremendo carrete en la casa de Miguelito de quienes de los pequeños gigantes del equipo verde, quienes fueron los que llegaron y que pasó en el carrete Oye, un carrete que saca, del cual podemos desprender varias conclusiones al parecer este carrete nos estaría demostrando una pareja que no está separada como se creía nos estaría demostrando de una pareja que está más separada de lo que se creía incluso con palitos van, palitos vienen y nos estaría demostrando un odio cruzado entre ciertos grupos de tierra brava todo esto se puede desprender a través del carrete del día viernes, como bien tú lo decías, Julián este grupo autodenominado a los pequeños gigantes, que es un carrete que Miguelito había ofrecido al interior del rango Miguelito o Hans, más bien dicho, cuando salgamos chiquillos yo voy a poner mi casa con karaoke, con copete lo vamos a pasar increíble y así cumplió justamente ¿Quieren ver antes de que conversemos las conclusiones un videíto del carrete? Sí, a ver Mira, acá estamos viendo algunos videos que son registros, ojo, de redes sociales en el carrete estuvo Miguelito Ah, pero Miguelito los pasó Carmen, decimos para llevarles por la casa Mira, ahí estamos viendo a la Dani Castro, Miguelito, Jonathan también estuvo presente en el carrete Pamela Díaz, Fabio Agostini también estuvo y ahí están Camino Alucá, eso, ese es de la casa de Miguelito Ah, pero era como atardecer Ay, el Nico Solabarrieta Fue el día de Nico Solabarrieta y la Guaren, ellos eran parte de este carrete y es justo, ahí está la Dani y lo primero, y Camila Arizmendi que de hecho la Kami en un karaoke hace un momento muy divertido que sale hablando en las últimas noticias Pero era Daniel Arangui, no Es que dicen que es igual a Daniel Arangui Es que hay fotos de la Kami que es igual a, o la Daniela igual a la Kami o la Kami igual a Daniel Oye, la comparaban mucho, de hecho este carrete que parte el día viernes en la casa de Miguelito y después varios siguen carreteando todo el fin de semana en Viña del Mar hicieron un buen grupo ya Pero vamos por partes, casa de Miguelito, algunos cantando bien, algunos cantando mal, qué sé yo Lo que llama la atención es que Uriel, este cantante de música urbana que nosotros teníamos entendido, pololo de Daniela Castro, cierto, en el encierro de San Marito no estaba presente en el carrete Pero es que no pertenecía al grupo de los pequeños gigantes Pero sale el sitio, y acá quiero darle el crédito, el sitio infama contando que Uriel sí estaba invitado al carrete que estaba invitado por ser en el fondo como pareja de la casa Pero nunca llegó Y paralelo a esto, se empieza a montar en redes sociales una historia que también la destacan los amigos de Infama que habla de que se ha visto estos últimos días a Uriel o se habría visto carreteando con una persona que no es Daniela Castro con una mujer que no es Daniela Y eso se conecta de inmediato con una historia dentro del reality donde Uriel hablaba de que le estaba muy enganchado, muy encantado con una amiga y lo hablaba abiertamente dentro del reality Entonces empiezan los rumores de ¿Habrá terminado la relación con Daniela? ¿Le habrá sido infiel a Daniela Castro? Y ustedes me dirán, bueno, hasta acá no hay ninguna prueba Sí, eso es bien Hasta acá no hay ninguna prueba Gracias Julia por esa actuación ¿Qué es lo que pasa? Hay un live de Instagram que hace Warren y que esto podría ser un punto clave La Warren se está como arreglando en un live, qué sé yo Estoy tratando de seguir todas las pistas Pero va bien, sí, 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 muy enredado Es como un detective Porque está el jefe acá y a cualquier momento le pega la pata en la red No, 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 no No puedo exigir explicación Detective Roldán La pata en el punto Mejor, suena mejor Está haciendo un live y la gente le comenta así Warrencita, bonita, ganaste todo en la vida porque estás con Nicolás Que ellos, ojo, la Warren dice con Nico nos estamos conociendo acá afuera Una cosa es adentro y otra cosa es afuera Pero siguen como juntos Siguen juntos pero conociéndose, no oficialmente pololos Entonces le dicen, Warrencita, tú ganaste todo porque estás con Nico Solavarrieta, bombón, lindos, amados Y estaba la Dani Castro atrás del live, ¿cachai? Y la Dani dice, sí, parejas más, se cuentan toda la verdad, no como otras parejas Y ahí uno lo interpreta como Un palo El bosque completo Acá no tiró un palito, acá tiró el bosque completo Y de ahí efectivamente nos han visto juntos con Uriel Para ser súper objetivo, Uriel subió una historia Diciendo que ciertos portales mentían Y que él no estaba para dar explicaciones y está bien Pero lo cierto es que hoy día el rumor más concreto Es que Daniela Castro no estaría O por lo menos estaría distanciada de Uriel Y justo todas esas piecitas calzan Ya, ¿qué otra cosa? Comenten eso si quieren No, pero es que a mí lo que me llama la atención Es que, y la quinita que ha estado en reality Nos puede dar fe de eso Es que una cosa es estar encerrado Y otra es volver a la realidad O sea, esas parejas generalmente no duran mucho Sí, algunas duran y se empiezan a conocer Como bien dice Nicolás y todo eso Fuera del reality Pero hay otras que no Y lo digo por experiencia propia Y es porque, claro, es diferente conocer a una persona Dentro de una realidad que es X, ¿no es cierto? Una dinámica y todo eso Que es la que te propone el reality Con actividades, con competencia Además que uno necesita contención Con formas de convivencia Con equipos diferentes Pero otra cosa muy diferente Es salir de la realidad Con el entorno de cada uno Las familias, los amigos Que hace cada uno Es como la verdad Pero cuando tú saliste del encierro Sí Yo conté que dentro del encierro Era como que Navi era como Tú eres la única mujer que existe Y era súper romántico y todo Y cuando yo salí Me encontré con unas declaraciones Y con unas imágenes Que dije O sea, soy una de las Entonces así me sentí yo Y fue como ¿Y lo pateaste al tiro? Como que no digo que esté bien o mal ¿Lo pateaste al tiro? O alcanzaste a conocer a la familia O sea, no me acuerdo cuánto Que ha pasado tanto tiempo Pero no, no veamos casi nada afuera Pero en el fondo Es porque cada uno también Es parte de conocer al otro De su forma de plantearse ¿No es cierto? Con qué personas se junta Qué hace Cuáles son los hobbies Y piensa que en el reality Por lo menos en el de pelotón Que tenía la dinámica Las competencias y todo eso Uno tenía que como que Participar de las actividades Que ellos proponían Y habían tiempos muertos o libres Sí, habían Pero ahí eran como Las convivencias Las conversaciones Las parejas Las conquistas Etcétera Pero en el fondo Tú estabas igual En esa dinámica Grupal ¿Se entiende? En cambio cuando uno está afuera Tú eres más libre Y haces lo que Tu vida en el fondo Tu vida de verdad Claro, tenía otro estímulo Entonces ahí es donde Algunas parejas O simplemente Te encanta la persona Y realmente comienzan Una relación fuera del reality O te espantas Y sales arrancando Es verdad Y en ese sentido Acá Aparentemente Al parecer Porque después Como yo les decía Daniela sigue carreteando En Viña Con Nico Salavarrieta Aguaren Pamela Díaz Siguen disfrutando Pero no está Uriel presente Entonces tal vez están Esperando estímulo Yo tengo entendido Que había esta tercera En discordia Que es la mejor amiga de Uriel De Uriel Que viven juntos De hecho ¿Ah, viste? Y él en algún momento En el reality Habría manifestado Que él estaba enamorado De su mejor amiga Lo había dicho Claro Salió de hecho En Canal 3 Y por eso salió Él lo había dicho Mira, a mí cuando recién Uriel salió del reality Creo que al otro día Me escribió una persona Y me dice Acabo de ver a Uriel Con una niña Que no es la Dani Los vi muy cariñosos Pero no le pude sacar fotos Entonces si no le saca fotos A mí no me sirve de nada Digamos Pero Por la descripción Que me dio esta persona Era la mejor amiga Que supuestamente Era solo eso Digamos Incluso él subió una foto Para el año nuevo Con las dos Su foto como de festejo De año nuevo Fue con las dos Entonces O sea, la Dani Castro Conocía a la mejor amiga también Sí, pues la conocía Obvio Entonces yo creo que Ahí está el problema Pero yo creo que la Dani No sabía las declaraciones De él dentro de la casa Claro, pues se tiene que haber Enterado después Que él fue con esto Con esto Que por una parte Decía que estaba enamorado Su mejor amiga Pero estaba iniciando Una conquista con ella Porque además El romance entre ellos Fue el primero del reality Fue el primero en partir Entonces no digamos Que pasó mucho tiempo Ahora, lo otro Que se puede prender De este carrete Es que Miguelito Volvió a su casa Volvió a su casa Y de hecho con su señora Porque Miguelito Subió una historia Donde sacaba un video De su señora Cantando karaoke Y dice Mi amada señora Compartiendo con los pequeños gigantes Perfecto Por lo tanto ahí Estaría eso Más o menos Dicho esto Hay uno Que se picó Se picó la mariana